bien pues vamos pues a jugar las las campañas empezamos con china dificultad brutal como no puede ser de otra forma saludos mi camarada soy lee jong su oficial superior de inteligencia hoy al ocupar un lugar legítimo entre las naciones libres del mundo sus tropas protegerán el glorioso despliegue de nuestra potencia militar el ejército del pueblo no cesará en su afán de perseguir al enemigo terrorista estamos posicionados es la hora el ataque está asegurado y llegará como está previsto por la causa y y y y y y y y y en el ataque y la victoria es nuestra. La victoria. Casi nada. Terrorismo nuclear Ahí es nada Vale Hemos podido salvar uno de los búnkeres Vale Vale, la primera oleada La hemos rechazado Vamos a asegurarnos La cadena de suministro Investigar El poder tomar los edificios Atrás, atrás, atrás Ahí está Los tanques Los tanques dragón Son unos tanques lanzallamas Los si no se especializan En carros Y artillería pesada Vamos a hacer una barrera aquí Han aguantado unos pocos tanques general Muy bien Ahí habrá más supervivientes Había más supervivientes Al ataque inicial Bueno, suficiente Estos Estos túneles Estos túneles Tienen Ametralladoras automáticas Muy bien Muy bien Muy bien A ver si Vamos a ver Si damos con los supervivientes pasa que me gustaría poder hacerlo con alguna unidad un poco más rápida pero no creo que tengamos tal cosa vamos a pegar una vuelta con este este tanque dragón si no ya me ha quedado claro una cosa que no me gusta en la que se ha quedado bastante obsoleta este título es esto de que los los puntos de ruta que puedes marcar no puedes incluir una orden de ataque o de movimiento de ataque no únicamente de movimiento y esto esto plantea problemas es una lástima teniendo en cuenta que como de concret general es un título exageradamente versátil muy muy versátil muchísimo en lo táctico quiero decir las reparaciones de los carros por ejemplo tienen lugar en las mismas instalaciones de producción y los aparte de las unidades médicas que las hay creo que principalmente en manos de los eeuu los barracones pueden recibir atención médica de urgencia los soldados de infantería en pelaturas estables esto es una esto es una esto es un buen bicho esto es el tanque over lord el cual se le puede equipar a cambio de una cifra de búnkeres desde los cuales hasta cinco soldados de infantería pueden disparar torres de propaganda que motivan y enardecen a las tropas circundantes y el cañón galín un cañón automático muy eficaz contra infantería y aeronaves y me voy a decantar por esta última opción porque una vez alcanzan veteranía la veteranía adecuada las dotaciones de los over lord y tienen ese armamento en particular sumado a sus descomunales orugas y a sus espectaculares cañones vamos a un arma letal mortal de necesidad vale probablemente algo me dice que ya hayamos encontrado a todos a ver ustedes estos pero se ha vuelto por ahí lo voy a venir para acá este es el que hemos enviado antes a que lo atendieran el médico vamos a ver aquí todos los puntos de general que vamos desbloqueados ganamos juntos y podemos desbloquear algunas habilidades en particular de facción en este caso tenemos a disposición que la guardia roja se reclute ya como veterana y luego una vez alcancemos la experiencia necesaria podemos hacer reparaciones de urgencia sobre el campo esto aplica para carros de combate vale aquí no había no había ni peter no bien y peter vamos a sacar que tenemos tenemos bastante billetes y hemos repelido los los ataques iniciales vamos a sacar bastante infantería ustedes donde están la cual de la cual de aloja bueno pues vamos allá vamos a cruzar el puente con con ellos los carlos de pues en este caso vamos a hacerlo con con los carros medios ligeros y medios y luego cruzaremos con el resto del grueso de la fuerza no vienen muchos más nos retiramos de la zona tiene vía libre para proceder al ataque perfecto al aspecto despejado los cazabombarderos me lanzan ojivas con napalm ya habéis visto el pedazo de incendio que han leado desde luego no hay no hay mucho respeto por la ecología aquí no vale estos y ustedes el ejército del pueblo mi amor vale esto es una torre de extracción petrolífera que nos da recursos extra nos da más créditos si la capturamos para capturar la necesitamos la mejora de tomar edificio que ya la tenemos y los soldados de infantería en particular los fusileros de estado de recuerdo creo que la infantería contra carro por ejemplo de lanzar ganadas lanzar cohetes y demás creo que estos no tenían la capacidad de adueñarse de edificios o sea darles la orden de que crucen ya tenemos a los carros aquí para qué pero vamos a vamos a ver los sobre los de aquí cubriendo entrada porque claro el campamento enemigo está por aquí estas son las armas nucleares que tienen que debemos destruir bueno esto es una especie de reserva nuclear bueno es donde almacenan sus ojivas seguramente ahí está y esos cabrones van a bajar por aquí nos van a dar por el culo todo lo que puedan y si nos vamos a mandar el mismísimo infierno veis ahora podemos ser tenemos aquí la habilidad de hacer reparaciones de urgencias sobre el campo lo que todavía no es necesario le vamos a dejar se quita y todo lo que ha disparado el poder balístico de los sobre los espectacular vales es una forma descomunal por aquí no van a bajar muy bien señores a poder este edificio no no nos es vital vale más bien lo largo un poco para que veáis cómo va pero no nos es vital tenemos muchísimos recursos y prácticamente hemos rodeado del enemigo es su entrada principal que es esta pendiente y vamos está cubierta por dos carros de combate el tema es pueden tener de hecho aquí ya vemos que tienen instalaciones defensivas un querer este este y demás y bueno y no sabemos lo que tienen por aquí entonces ellos por supuesto no tienen efectivos ni ni potencia de fuego para franquear esto con lo que nosotros aquí tenemos unos carros vamos a explorar este área y vale aquí ya me parece que tenemos otra pendiente a un acceso un tanto más escarpado que nos llevaría a la retaguardia del enemigo vale lo único que esto si podemos atacar desde aquí con la infantería no es lo suyo porque esto cuando reviente el pepinazo va a ser fuerte más bien la infantería va a ser cosa de tenerla por aquí vale y que luego entren una vez una vez hayamos hayamos destruido la escena nuclear o sea hagamos un envolvimiento un envolvimiento en condiciones a estos son cajas de ayuda de las naciones unidas se puede interceptar y se todo y son son más créditos por ciento aquí hay combate pero bueno ayuda que quedamos aquí quedamos aquí y si es que vienen hoy tienen carros tienen carros en lo más sensato es no es no es no adentrarnos vamos a atacar por la por la retaguardia mejor magnífico bueno vale ahora sí que se puede decir que los tenemos totalmente embolsados donde está el combate así que podemos pasar así que podemos pasar un tanto escarpado mejor para la infantería que para los carros tal vez tal vez pero sea como fuere en nuestros carros llegan hemos llegado a la planta de almas general muy bien muy bien ahora nos hemos alzado con la victoria magnífico magnífico